Tiene historia, por aquí las paredes todavía hablan. Y por muy enfocado que esté, y mucho noble de diseño que le hayan colocado, madre mía, si los cimientos pudieran contarles alguna historia. Esta va por los viejos matriles y por las vueltas al hogar a medianoche, señoras, señores, variedades de fran y su formato más clásico, con quien iba a dormir cuando se quiera la postura. Nadie que no comprendiera la extrañía belleza de la mierda, olvidada, entendería en un lacer que a mí me supone llevarme la casa. Y como el viejo, triste, guagabundo, vive conforme de su condición, siendo lo más tirado de este mundo, ser un chiatarrero es lo que asumo yo. Cuando se acabe la parra y por la vereda regresemos ya, a la luz de la parola no se esperaran los tratos que nadie quiso guardar. Mientras la gente defiende, metida en su casa, se ha dormido ya. Yo buscaré mi destino rondando por las esquinas, arrastrando los objetos que sobran en la ciudad. Vengo feliz y contento, pues me he enamorado de mi nueva carga. Un par de lindas sillitas, una de estudiante y otra de psiquiatra. Pero sin madres no hay más que una, sillas no puede haber tres. Ve, para mí no existe otra silla que aquella de ruedas que yo me encontré. Cuando se acabe la parra y por la vereda regresemos ya, a la luz de la parola no se esperaran los tratos que nadie quiso guardar. Tuercas, colchones usados, botellas, paraguas, tablas de planchar. Lámparas de estar taladas y esas teles tan viejitas que después de funcionar. Busco, aunque no busque nada, yo siempre que camino me pongo a buscar. Y buscaré toda la vida porque buscando aprendido, que la busca es mi destino y el que busca encontrará, sí. ¡Ja, ja, ja!